Y es tremendo lo que los vecinos de un bloque en San Blas llevan viviendo 10 años, 10 que se dice pronto, soportando incendios provocados, siendo testigos de peleas, de toxicómanos que se pinchan en las escaleras. Vamos, otro ejemplo más de lo que supone vivir con un narcopiso en un edificio. Fernando. Así es, en el número 19 de esta calle de San Blas en la que nos encontramos, hace apenas unos minutos, podemos decir, se marchaba de aquí Policía Nacional, de hecho para hacer este directo ahí al fondo de la calle seguimos custodiados por la policía para garantizar que podamos hacer este directo de manera segura. Y hay que decir que hemos preguntado a una de las personas que justo salía del edificio, que era una persona de correos, que no me sale la palabra, y le preguntábamos qué era lo que estaba pasando y nos decía que los agentes de la Policía Nacional estaban en el interior de ese narcopiso y lo que hemos visto ha sido que cuando se marchaba la Policía Nacional, cuando se retiraba, salían de la casa con un cuchillo de grandes dimensiones y también con una navaja semiautomática. No sabemos qué es lo que habrá pasado en el interior del narcopiso, que justo son estas dos ventanas de aquí abajo. Lo cierto es que los vecinos se vienen quejando porque dicen que la presencia policial es a diario y que también los problemas son a diario, a todas horas, y que estáis hartos. Sí, la verdad que sí. ¿Cuál fue la última? Así que recuerdes que digas tú... Pues la última, bueno, el otro día que estuvieron, la policía los tuvo aquí a todos y se los llevaron. ¿Detenidos? Sí, sí, sí. Estuvieron en el calabozo no sé cuántos días y ya han vuelto a salir. Y ya han vuelto a salir. Fernando. ¿Has visto por aquí peleas? Ayer nos comentaban los vecinos que el trasiego de toxicómanos es constante. Sí, sí, eso a todas horas. Por la noche, por la mañana. La otra vez vimos a uno en un jardín con un... no sé qué llevaría en la mano. Yo qué sé. Emilio, cuéntanos. Que los vecinos durante la noche tienen que entrar en el portal, vamos, con velas o linternas, porque no hay luz, ¿no? No, 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 mira, de hecho vamos a hacer la prueba. Vamos a entrar al portal un segundo para que veáis... Bueno, en las condiciones en las que está, enseguida van a ver el reportaje que resume todo, pero fíjense estas escaleras en las que apenas hay luz, de noche a oscuras, andar por aquí. Bueno, de hecho ahora mismo el olor a marihuana en el punto en el que nos encontramos es brutal. Presten atención al siguiente reportaje y van a ver el calvario que sufren estos vecinos de San Blas, resumido en estos minutos. Los vecinos de esta calle de San Blas están atemorizados. Da mucho miedo, muchísimo, mucho no muchísimo. Me quito todo tipo de reloj, me da miedo que me den un palo para meterme al coche. A mi madre le han robado la cadena o algo que lleva. ¿Está con tirón? Sí, la policía viene, sacan a gente esposada, pero un día o dos... A los días vuelven a estar aquí todavía. Sí. Son las declaraciones de una vecina que tiene miedo a dar la cara. Un narcopiso les trae de cabeza por el trasiego constante de toxicómanos a las puertas de su casa. ¿Cómo va a vivir con esta gente? Difícil. ¿Entiende que es su hijo? No, yo me quiero mudar. ¿Te quiere mudar? No. ¿Qué tiempo llevas aquí viviendo? Voy para tres meses. No puedo ni dormir. La inseguridad, la cosa. Drogado, orinándose por los pasillos. ¿Ustedes cuando vinieron a vivir aquí no sabían lo que aquí ocurría? Después que empecé a vivir, empecé a notar los problemas, hablé con el propietario, pero ya había hecho un contrato y pues estoy buscando la manera de... ¿Qué paga de alquiler aquí? 900. Nos acercamos al edificio y al llegar al portal alguien llama nuestra atención. ¿Vives aquí, caballero? ¿Este es el piso? No, no, el piso está aquí abajo. ¿El piso está aquí abajo? Los que venden lo que pasa, yo vivo ahí. Esto lleva más de 10 años. Aquí ha habido dos incendios. La situación ya ha desbordado. Porque es que no podemos poner ni la puerta ni nada porque es que te la rompen. Y el trasiego, entiendo que continuo. Claro, claro. Llaman por el móvil, llegan aquí, pum, 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 pum. O sea, que usted ha visto cómo se hace el intercambio, todo. Te digo hasta cómo se llaman. Esa es su casa. Y los tiene justo, los tiene justo de abajo. Fíjate cómo tienen las escaleras. Madre mía, me está destrozado. El estado es lamentable y vivir aquí es un auténtico infierno. Queremos hablar con ellos. Muy buenas. ¿Qué tal? Mira, ¿podemos hablar un segundillo con vosotros? Ante la negativa... Es que se quejan los vecinos de la situación que tienen aquí con este piso. Salimos a la calle... No, no, ustedes, tío, dejen esa gente tranquila, tío, ¿qué pasa? Y quien nos habla es uno de los cabecillas, encargado de controlar los movimientos en las inmediaciones. ¿Qué pasa? Ustedes tienen que llamar a todos los vecinos para que le den un golpe a ustedes, de ahí. Vamos, ¿qué pasa? Dejen esa gente tranquila, ¿qué pasa? Que esto es un trasiego continuo de toxicómanos. No, no. Pero, claro, ¿cómo me vas a justificar que habrá que robar para poder vivir? Ah, pero si no tienen para comer, tienen que hacerlo. ¿Pero cómo van a robar para vivir? Ah, pero entonces yo no tengo que robar para darle, yo no tengo que robar para darle. Bueno, pues todo el mundo tendrá que trabajar y ganarse, ¿no? Con gente que no puede trabajar, no tiene recursos para trabajar. ¿Y entonces me quiere decir que robar está bien? Ellos no le roban a nadie, no le hacen daño a nadie, yo creo que roban esto mía. Me acaba de decir una señora que les han robado hasta la cadena. Eso es mucha mentira. Dice que los vecinos mienten mientras salen del piso dos de las personas que están en el interior. Hola, muy buenas. Espera, venimos porque estaban ustedes en la casa ocupa de la que se quejan los vecinos. ¿Viven en esa casa? Yo noto. Los vecinos están un poco hartos de ustedes, que dicen que están dos por tres. Intentan evitarnos incluso utilizando a la policía. Y acto seguido sigue en su marcha. Deja de grabarme. Escúchame, escúchame. Si yo solamente quiero hablar contigo, una cosa. Deja de grabarme. ¿Me puedes responder? Que no me hables, tío, que no me hables. ¿De dónde está mi maleta tú, Dalila? ¿Eres tonta o qué? ¿Dalila? ¿Es verdad lo que dicen los vecinos? Dicen que están todos los días ustedes a la gresca. ¡Que te tires de aquí! ¡Que te tires! ¡Caño! ¿Me tienes que seguir a mí de aquí? Porque dicen... ¿Que me tienes que seguir a mí de aquí? Yo solamente... ¡Que me dejas en paz, tío! Bueno, pues nos machamos, pero estas son las formas con las que tienen que convivir los vecinos día sí y día también. Ojalá el fin de este infierno llegue pronto. Pues ojalá, pero madre mía, no se lo van a creer cuando puedan vivir en paz.